El primer asalto Vamos ganando Muévete Muévete Rodilla Dale la posición cuando te arregles No se ha obligado a estar rápido Estorba el primero de la mano Choc Con tu mano izquierda Venga otra posición con tu mano izquierda El mano Chuta al medio trae Muévete 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 Tómate Tranquilo No digas No digas Ya estamos trabajando Choc Vamos con él Vamos con él Muy bien Agarra rodillas Al suelo Vamos con él Muévete Vale la boca en la salta Ahora movímonos Que te persiga un poquito Hazle fallar y que se mercea. Eso no es nada. Al medio ya. Al medio. Rodillo, Rodillo. Rodillo. Tengo que la gane, si no... Yo creo que intentes tirar. Lo voy a volver. Bien. Adelante, otro enemigo. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Eso está en cielo! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Cadrillo, no te tiras con la palos, hermano! ¡Siga, vete abajo! ¡Vale! ¡Iba estopando, eh! ¿Cómo hemos hablado? ¡Ves tocando de punición! ¡Bum! ¡Gropeas el abismo! ¡Bum! ¡Gale un poco! ¡Tengo que dará un paso más! ¡Un paso real! ¡Bum! ¡Gol! 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 Coge, es un paso y pega. Son tres pasos y se va a... De atrás, sí, para adelante, no... ¡Choc! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Gol! 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 Espera, espera... Espérame, Áñedrez. ¿Vale? ¡Abo! ¡Vamos a la cara! ¡Ey, rodilla! ¡Ey! ¡Abo! ¡Chuta por izquierda! Asalto ¡Oe! 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 ¡Eso es muy bien conido y bien bloqueado ¡Chop! ¡En sitio! Al medio ¡Oe! ¡Oe! rodilla a Oe! a Oe! rodilla botón y muriera a Oe! a Oe! al suelo firme ¡Estar a la tree! ¡La mano desayuda! Seguimos el mismo dinámica ¿vale? Luego salto, luego! ¡Ya, al medio! ¡Ya, al medio! ¡Duro! ¡Jurro, duro! ¡Jurro! ¡MéТrico! ¡Jurro! ¡Jurro! ¡Venga, vamos, Tolibio, un pasante! ¡No queda nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Pégale, pégale! ¡Guardilla! ¡Ya! ¡Lol, esquina roja, el gol Rubén Tolibio!